Tú, mi otra parte que esperaba Lo que siento aquí en mi alma Lo siento en mi sentir Tú, que endurza la palabra Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón irresistible Mil flores para entregarte a mi manera Un sol para que me acude a despertar sin ti Y un barquito de vela Un viento de levante Para llevarte a todas partes Un cielo, un pentagrama y componerte Con notas de color y una canción Pa' ti Todos los besos posibles La llave para abrir tu corazón irresistible Mil flores para entregarte a mi manera Y un sol para que me ayude a despertar sin ti Y un sol para que me ayude a despertar sin ti Y un sol para que me ayude a despertar sin ti Pierdito Pro impedir tu corazón irresistible Marí